Hola a todos, soy Enrique Díaz Álvarez, director de riesgos de Ebury, que es la principal fintech europea dirigida al sector de la pequeña y mediana empresa. Os espero a todos el viernes 29 de octubre para hablar del mundo de los mercados de divisas. En particular discutiremos por qué puede ser este momento interesante para comprar divisas de los mercados emergentes sobre todo. Gracias. Gracias.